¿Todavía nos están siguiendo? Sí. ¿Uno? ¿Nos está mirando? ¿Sólo tiene una mano en el volante? Cuando oigas algo parecido a un disparo, conduce. No ha estado mal. Acabamos de descubrir la existencia de una organización criminal internacional con vínculos nazis. Al parecer han construido una bomba atómica. No les quiera otra que trabajar juntos para infiltrarse en esa organización. Os dejo para que os vayáis conociendo. Napoleón solo, el agente de la CIA más eficaz. Ilia Kuryatin. Cájere, el agente más joven en entrar y el mejor en tres años. Estados Unidos haciendo piña con Rusia. Las cosas podrían complicarse. El caso es que trabajo mejor solo. Yo también trabajo mejor solo. De acuerdo, dejo que me sigas. ¿Cómo has conseguido la invitación a mi fiesta? La he robado. Un ladrón. Espero que lleves antifaz. A veces, pero nunca cuando robo. ¿Por favor? No eres lo que se dice sutil, ¿verdad? Seguirá así 20 minutos. No se toca. No me obligues a darte unos azotes. ¿Quieres pelea? Yo no he dicho eso. ¿Sí o no? ¡Vamos! ¡Agárrate, cowboy! Para ser un agente especial, no estás teniendo un día muy especial, ¿no? Estos son tuyos sonidos. ¡Gracias!